La tarde-noche de este jueves se registró movilización de elementos de la Policía Municipal, así como cuerpos de emergencia en la calle Gido, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche, en la ciudad de Puebla, en donde aparentemente una persona se quitó la vida tras una revisión a la víctima, paramédicos de suma corroboraron que ya no contaba con signos vitales. Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a esta persona a terminar con su vida. La noche de este jueves en el retorno del fraccionamiento Santa María en el municipio de Tehuacán, Puebla, se generó movilización de paramédicos de la Cruz Roja, luego de que al interior de una vivienda se reportara el hallazgo de una mujer de 60 años de edad, la cual presuntamente presentaba diversas lesiones, una de ellas a la altura del cuello, la cual presentaba sangrado. Tras una revisión, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que al punto arribaron elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron la zona, en tanto se dio inicio a las investigaciones pertinentes para esclarecer esta muerte. Elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al domicilio, en donde dieron inicio a las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. En la privada Las Rosas de la colonia Lomas Verdes, perteneciente al municipio de Chignautla, Puebla, se registró un conato de incendio al interior de una casa habitación durante la noche de este jueves. Vecinos, al percatarse del incidente, realizaron un reporte a los números de emergencia, por lo que personal del heroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Teciutlán, así como personal de la Policía Municipal y Protección Civil de Chignautla, arribaron al lugar en donde con ayuda de los habitantes lograron sofocar el fuego. La construcción de lámina y madera fue consumida en su totalidad por las llamas. Por fortuna, en este punto no se reportaron personas lesionadas, todo quedó en daños materiales. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el percance. La noche de este jueves se registró un aparatoso accidente en la carretera federal Atlixco a la altura de la comunidad de Santa Ana a Cozautla, perteneciente al municipio de Santa Isabel Cholula, en donde, de acuerdo con los reportes, amantes de lo ajeno habrían intentado robar un tractocamión. Sin embargo, al darse a la fuga tuvieron un accidente provocando que cayeran a un barranco con la unidad pesada. Abigail Villegas, Noti13.